¿Con quién vas a pasar la Navidad? ¿Cómo con quién vamos a pasar la Navidad? ¿Con vos? ¿Conmigo? Sí. Bueno, yo estaba invitado a la casa de un agente. Ah, bueno, no, no, está bien, papi, no te preocupes. Si te pones con otra gente... No, 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 al contrario, no, no, al contrario, quiero que vengas conmigo, entonces, no, me parece macanudísimo. Son buenísima gente y ustedes son... Y son mi familia, caramba. No, ¿se prenden o no? Sí, pero claro. Seguro que nos molestamos, está todo bien. No, no, hombre, no, no, por favor, vengan, con mucho gusto. Encantados, entonces, espectacular. Bueno, Emilia, hecho, ¿eh? Vamos todos juntos a lo de pan y gasi, ¿sí? Muy bien, bravo. Bueno, ¿está rico el pan dulce? Está espectacular, Emilia. Bueno, ustedes no lleven nada, porque yo hago dos pan dulce y lo llevo. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, cuenta saltada, entonces. Uf, cómo está la calle, ¿eh? ¿Querés que lo lleve a...? Llevar, llévalo al cuarto, eso, dame. Al cuarto. Dale, vamos. Ojo, no se arruguen, ¿eh? Me pusiste un poco de perfume, ¿no? Ah, otra belleza, amiguito. Sí, es que le poné espuma de fritar a mi viejo. Así había una fragancia. ¿Cómo están los chicos? ¿Quién? No me toquen la... Vamos a tomar un helado. ¿Tenés plata? ¿Sí? ¿A dónde van? Acá al frente, ¿no? Tengan cuidado de cruzar, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿De qué se lo van a comprar? ¿De agua? Ay, no sé, Héctor, dame el plan. Son más de dos cada uno. Bueno, vaya. Cuidado, ¿eh? Sí. Bueno. ¡Ah! ¿Qué, el noviecito? ¿El noviecito de la...? Vos tenés suerte, noviecitos. Es una chiquita. Ya sé que es una chiquita, pero ahora se usa así. Son como que gustan, ¿no es? Por favor, que no mezcle. Que no son todos como vos. Te pido, por favor. Te aclaro, cachito. No me aclare porque osculece. Son chicos que van a tomar un helado de agua. Tampoco me va, no me va nada. Nada me va. Estás pechugona vos, Roxy. A lo mejor estás por disponer. No, no. Bueno, si te quedas todo chico, ¿puedo empezar a probarme? Dale. Esas, todas son como esas, llévatelas porque a mí no yo me las puedo poner más. ¿De verdad? No, no me va más. ¿Ves más gorda vos a mí? Bueno, poquitito, pero te queda lindo. Ay, Roxy, no, te queda lindo. De verdad. No me gusta. ¿Pero cómo que no te gusta? Está más pechugona más. ¿De verdad? Bueno, algo para taparme necesito. A ver, vos qué gusta. Ay, no, 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 no. Piccolo, 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 piccolo. ¡Ey, muchachos! ¡Quédate quieto y levantá las manos! ¡Vale! Ya nadie lo pone en duda por maestría y calidad. Sos el capo del choreo, punga tu especialidad. El terror de los bolsillos, pero al pobre y no afanás. Por un grisero aguinaldo no te me vas a ensuciar. Te da vida de magnate, la tenés y la tirás. Como llega el mango fácil, vos así lo patinas. Por alergia al laburo elegiste esta profesión. Por el cual mi lugar está caricando mi trabajo. Pero yo sea, con el reflejo que tiene un rato de medical, es donde un libro de incorporate some Claudio Bertondo. ¡Pero qué va allá! Gracias por ver el video.